Muy buenas, ¿qué tal estás? Bienvenido o bienvenida a un nuevo vídeo en el canal de Trainology. Mi nombre es Álvaro Guzmán, soy entrenador especialista en biomecánica y hoy te voy a enseñar una nueva forma de utilizar una banda de glúteo que seguramente no sabías para poder estimular al máximo tus glúteos. Lo más probable es que cuando te enseñe esta banda se te venga a la cabeza el típico ejercicio de Monster World, ¿no? ¿Cuál es ese ejercicio? Pues básicamente el que colocamos la banda de esta forma, nos la colocamos en la rodilla y hacemos un paseo lateral, ¿no? Es decir, nos colocamos las manos aquí en la cadera y dirás, ¿tú pa qué? Bueno, probablemente si me hacen alguna foto, salís bien, porque lo puedo hacer igualmente así, ¿no? Pero tú lo pones aquí porque dices, estoy 6, me parece genial. Entonces, el Monster World lo hacemos de la siguiente forma, hacemos el paseo lateral con pasos, digamos, grandes para darle un buen rango de movimiento a nuestra cadera y por tanto a nuestro glúteo medio y también a nuestro glúteo mayor que tiene capacidad de generar esa abducción de cadera. Lo que pasa es que este ejercicio se suele utilizar, por ejemplo, como preactivación o como digamos ejercicio, para empezar a sentir un poquito el glúteo y que después, en los siguientes, tengamos una mayor capacidad de localizar el glúteo y potenciar su estímulo. ¿Cuál es el principal problema? Pues que si te das cuenta, la mayoría de ejercicios que vas a utilizar no cumplen con este patrón de movimiento. Este patrón de movimiento, como te comentaba, es la abducción. Y muy pocos ejercicios que vas a utilizar, pues lo que sea, ponte de glúteo, hip-thrash, sentadilla, sentadilla búlgana, zancada, con cada una de las variaciones, que se multipla, porque se coma cuerna, que se coma bar, lo que sea, todos ellos se centran en la extensión de cadera, que es este movimiento de la pierna, hacia atrás, desde este punto hacia este punto, ¿no? Como por ejemplo la patada del glúteo. Entonces, ¿qué es lo que te recomiendo? Lo que te recomiendo es que utilices la banda elástica de la siguiente forma, y es, lo vas a bajar un poquito, lo vas a poner aquí en los tudillos, y el paseo, en vez de ser lateral, va a ser hacia atrás. Lo que vas a buscar es generar una extensión de cadera, te vas a colocar aquí, una extensión de cadera, te vas a colocar aquí, y una extensión de cadera. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es cambiar el patrón de movimiento a uno más específico de cara a los ejercicios que vamos a hacer en nuestra sesión de entrenamiento. ¿Qué es lo que te recomiendo? Pues que hagas, más o menos, entre 2 y 3 series, entre 15 y 20 repeticiones, antes de tus ejercicios. ¿Por qué? Pues porque estamos en un rango de repeticiones muy amplio, que no te va a suponer a ningún tipo de fatiga, lo único que vas a conseguir es aumentar un poquito esa sensación de estímulo muscular que te va a ayudar mucho a localizar el glúteo más adelante, y sobre todo al final ten en cuenta que la carga no es muy grande. Al final lo que estás haciendo es estirar una bandita con un rango, por así decirlo, digamos de dificultad medio, es decir, no te pongas una banda que te es imposible movilizar, porque entonces ahí sí que sí vas a tener algún tipo de problema de cara a que vas a fatigarte, y en los siguientes ejercicios no vas a rendir tanto, ¿vale? Así que bueno, una vez dicho esto, espero que lo llevéis a cabo, y decirte que en el caso de que quieras profundizar un poquito más acerca del entramiento del glúteo, tenemos una formación que se llama Más el GAN, en la cual pues hablamos tanto sobre glúteo, pectoral y dorsal. Son 5 clases, entre 5 y 6 clases cada una de la... cada grupo muscular, y en el caso de que te apetezca, pues que lo tienes aquí, abajo, en el link del perfil, y ya está, y que nos vemos por aquí, y sobre todo, la semana que viene. Un abrazo.